Y aquí es como llegó la conquista española y nos trajeron un problema con el que seguimos arrastrando, que es la idolatría. Bueno, aquí están las primeras predios que llegaron a América, los sacerdotes, los monjes, los frailes, cosas antiquísimas. La cruz. Bien, eso, estamos viendo bien. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Dice que en el tercer día de la creación del mundo... ¿Cómo escribían antes? Dice la escritura que le mandó Dios a la tierra. Ah, ok, ya lo propones. Escribo con X.